Ayer Ayer te fuiste de casa, ya sé por qué, por andar con tu bravura Dijiste que me encontraste y que mi camisa estaba llena de pintura Ayer te fuiste de casa, ya sé por qué, por andar con tu bravura Dijiste que me encontraste y que mi camisa estaba llena de pintura Quemaste toda mi ropa con sombrero y colgadura Dejaste en mi alma un dolor sin alivio y sin la cura Quedé solo en mi ranchito sin esperanzas ninguna Esta mañana angustiado, fior de llana levadura Con ese tronco de guayabo me imaginé tu hermosura Con lágrimas en mis ojos se esparramó la totuna Música De noche salgo pa'l patio, te veo clarito con el reflejo y la luna Amarro mi caballito para buscarte y no puedo con la montura De noche salgo pa'l patio, te veo clarito con el reflejo y la luna Amarro mi caballito para buscarte y no puedo con la montura Cuando te miro en el pueblo mi corazón más se apura Será para hacerme coco, pa' darme más tortura Que me pasa a ser quitica con la mano en la cintura Como me ve desvalido, ella se sonríe y se burla Mira dónde va ese loco, ya no tiene compostura No pierdo las esperanzas de llevar flor a su tumba Música